mira domingo esta es la guandra y me dan 188 pies se hace cuenta que las guandras por ejemplo esta trae aquí pues esto tendría que limpiártela la meto a cerrar, le quitan este pedazo de acá para que te salga limpiecita que me la escuadren de aquí y me la escuadren de acá entonces yo ahorita sacando los cálculos pues quería ver si me la puedes comprar completa claro yo te corto los pedazos como tu los ocupas, el de 16 el de 16 y el de 28 más o menos me va a dar por aquí así habría un excedente de un pedazo de aquí allá porque si me quedo con un pedacito así no lo voy a poder sacar así nadie compra así pedacitos pues